Con mi ritmo bien sabroso, es de salsa pa' gozar Con mi ritmo bien sabroso, vamos a gozar y a bailar Con mi ritmo bien sabroso, es de salsa pa' gozar Con mi ritmo bien sabroso, vamos a gozar y a bailar Es un ritmo bueno pa' bailar Es un ritmo bueno pa' bailar Con este ritmo sabroso que traigo yo Es un ritmo bueno pa' bailar El que te pone a gozar Música Es un ritmo bueno pa' gozar 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 ¡Vamos! Es un ritmo bueno pa' bailar Ritmo bueno pa' el bailar Es un ritmo bueno pa' bailar Es el que baila la noche entera sin descansar Y mírame en un juguero Uno que toque los cueros Que toque la ruta buena Y que te ponga a gozar